Lo único que quiero es felicitar a la jueza, porque es espectacular la jueza, me interrogó bien, le dije la verdad, y después, acá, soldado, que esté por ahí, y sepa la verdad, porque sabe muchísimo qué pasó, qué no pasó, espero que vayan hablando, nada más, y ayudamos a, de repente, alguna madre que todavía no tiene la hija, que desapareció, a algunas mujeres que todavía están esperando, que dónde están sus hermanos, dónde está su tío, dónde está la nieta, bueno, todo eso tenemos que hacer, y a ver si cada uno hablamos, no tenga miedo, soldado, no tenga miedo, que no lo van a llevar presos, ni nada, si usted dice la verdad, usted recibía orden, nada más, muchas gracias. Si usted tiene que volver a comparecer de vuelta, le dijo la jueza, o ya terminó acá. Ya todo terminó, sí, todo acá, muchas gracias. 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 Gracias.